Grupo AG Transformamos el mundo del trabajo por medio de equipos para manejo de cargas de forma productiva, segura y que cuidan el bienestar de los trabajadores. Patín eléctrico con elevación. Manual o de baterías, hasta 1.500 kg, aumenta eficiencia y disminuye lesiones, ideal para CETIS y logística interna de materiales. Volteador de contenedores. Capacidad de hasta 1.000 kg, volteador y transportador de contenedores ajustable, ideal para ergonomía y manejo de materiales. Carro de tracción. Tracción de hasta 54.000 kg, autónomos de baterías, ideal para mover piezas voluminosas en proceso de ensamble. Brazo ergonómico. Cargas de hasta 300 kg, para manejo de cargas en alta velocidad y con sistema de gravedad cero, ideal para piezas críticas o en alto volumen. Tornamesa. Cargas de hasta 15.000 kg, alto desempeño y bajo mantenimiento, útil en abastecimiento de líneas de robots o cualquier línea de ensamble de altos ciclos de trabajo. Mesa levante. Cargas de hasta 4.500 kg, para nivelar productos o contenedores al nivel de operador, neumáticas o hidráulicas, para mesa de transferencia en conveyors a distinta altura. Grepper. Fuerza de clampeo de hasta 1.300 kg, posibilidad de inclinar y girar las piezas, ideales para sujeción de piezas y manipular maquinados. Magnetos. Magnetos. Cargas de hasta 225 kg. Vendosas. Cargas de hasta 450 kg. Ideal para manejo de cajas, láminas, vidrios u otros equipos. Grúa bandera. Hasta 5 toneladas y 6 metros de largo. Montaje a columna o viga estructural del edificio. Ideal para abastecer líneas de producción. Grúa viajera. Hasta 10 toneladas, puentes, monorrieles o grúas de viga, personalizadas con sensores de seguridad y alarmas. Volteador hidráulico a 90 grados. Volteo de hasta 5.000 kg. Giros seguros en menos de 90 segundos. Estación de trabajo. Hasta 1.800 kg. Fácil instalación y reubicación. Soportadas por columnas o del techo. Lo más ergonómico en el mercado para el movimiento manual de grúas. Productos certificados de las mejores marcas del mercado. Estamos listos para ayudar. Contáctenos y con gusto lo visitamos para comprender su necesidad y ofrecer una solución llave en mano. Grupo AG Fácil instalación y con gusto lo visitamos para comprender su necesidad y ofrecer una solución llave en mano.